La promesa La vida quería, volverías cada año a buscarle, a estas mismas calles, en los primeros días de julio, con el verano recién estrenado, muy temprano, casi al amanecer. Aquella promesa traía consigo un sueño, un sueño lleno de mañanas mágicas, de cánticos y rituales al alba, entre viejas murallas y calles de oscuro adoquín. Un sueño con cuestas imposibles que parecen tocar el cielo, contra luces veraniegos que ciegan el alba, con curvas traicioneras llenas de trampas y peligros, y una calle casi, casi infinita. Y al final del sueño, una vertiginosa bajada con forma de embudo que conduce a una playa redonda, una playa sin olas, sin mar. Sí, un sueño que se hace realidad solo en este lugar cada 7 de julio. Y cuando todo termina, los corazones de fuego se enfrían, se adormecen. Hiciste una promesa. Fue tu elección. Un voto más fuerte incluso que el propio miedo. ¿Oyes ya las voces? Son ellos llamándote a casa. ¿Estás preparado para ser joven otra vez? Porque recordar es volver a vivir. Y hoy todo sigue vivo. Como en aquel lejano día. Como en aquella primera vez. ¡Suscríbete al canal! Recuerda, fue tu promesa, nuestra promesa. Ya falta menos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.